Reflexiones desde la práctica Pero si somos cinco, ¿qué riesgo vamos a tener? Esos son los trabajos donde tienes que tomar decisiones importantes o cuando hay atención al público. El próximo reconocimiento médico pasamos una encuesta de salud y si aparecen síntomas de estrés, ya lo meteremos en la siguiente evaluación. Las obligaciones legales son las mismas que con los demás riesgos y en las pymes y en las microempresas también. Para nada existe aquello de empresa pequeña, riesgo pequeño. El riesgo psicosocial tiene que ver en cómo se organiza el trabajo y cómo se relacionan las personas para conseguirlo. Por tanto, es muy importante conocer la organización de la empresa independientemente de su tamaño. A nadie se le ocurre esperar que la gente se quede medio sorda para evaluar el nivel de ruido. En cambio, en relación a los riesgos psicosociales a veces sí que esperamos a que haya un daño para valorarlos. Identificar y evaluar pueden formar parte del mismo proceso metodológico. En la empresa, en el día a día, se detectan problemas que se podrían trabajar con una evaluación de riesgos psicosociales. El primer paso sería detectarlos antes de pasar el cuestionario de evaluación. Y luego, cuando evalúas en una pyme, obviamente necesitas simplificar los procedimientos. Nosotros queremos que se haga con el ISTAS, la empresa con el método del INSS, y es casi llevamos dos años. Los hay que directamente se ponen creativos y se inventan métodos. Y hacemos estudios de clima, claro. Buf, hay empresas que ni siquiera devuelven los resultados de la evaluación a la plantilla. ¿Y tú cuál crees que es un porcentaje de participación aceptable? Elegir el método a veces es la primera batalla que tenemos que luchar, porque es la primera excusa que se pone para no actuar. No todo vale. Las herramientas deben ser objetivas y deben cumplir requisitos de viabilidad y de suficiencia. Nosotros tenemos en nuestro país muchas herramientas que cumplen estos requisitos. Las técnicas cuantitativas están bien, pero a veces deben ir acompañadas con las cualitativas, que son las que las refuerzan. Y se debe trabajar con rigor. Hay que trabajar con los asesores técnicos, la dirección y los trabajadores. Los estudios de clima y de satisfacción y otros de recursos humanos pueden ser complementarios, pero nunca van a suplir a la evaluación de riesgos psicosociales. Evaluamos para decidir qué cosas queremos mejorar y cómo, por lo cual habrá que elegir una buena estrategia para hacerlo. Si no sabes lo que estás buscando, tampoco sabrás interpretar lo que encuentres. En una evaluación psicosocial hay muchas cosas que hacer. No se puede llegar ahí, ala. Pasar un cuestionario sin más. Pensar que se va a resolver en tres meses lo que no se ha resuelto en décadas. Yo pago a un asesor y listo. Pero nosotros ya consultamos a los delegados. El Servicio de Prevención dice que quiere crear un grupo de trabajo neutro, o sea, sin delegados, solo con trabajadores. No está en la ley, no es imprescindible, pero sea el método que sea, es conveniente que sea un método participativo. Claro que es más lento y hay mil formas de torpedearlo, pero es importante hacerlo y vale la pena intentarlo. Si queremos que la prevención de riesgos psicosociales sea útil, los grupos de trabajo específicos es un buen foro para trabajar y deben estar compuestos por la dirección, por asesores técnicos y los propios trabajadores. Por mucho que tengas un SPA que te asesora, las obligaciones preventivas son de la empresa, no se externalizan. Integrar sería lo contrario de externalizar. No corresponde a los técnicos decidir en qué momento y cómo aplicar las medidas que resultan de la evaluación de riesgos. Corresponde a las partes implicadas determinar y consensuar en qué momento y de qué manera se implementan. Corresponde a la empresa liderar todo el proceso, llegando a acuerdos con los trabajadores y sus representantes, y no actuando a salto de mata o apagando fuegos. Sí, es importante que Recursos Humanos tomen un papel activo en la resolución de conflictos, porque prevención puede detectar un problema, pero corresponde a Recursos Humanos solucionarlo. Ya hemos hecho la evaluación, ya pasamos el cuestionario ese y ahí tenemos el informe. Hay empresas que sí, que evalúan cada cuatro años, pero durante este tiempo no hacen nada. Si no tenemos presupuesto para eso, la prevención siempre se come todo lo marrón. Muchas veces el problema empieza porque no se aceptan los resultados de la evaluación. No gusta la foto que ha salido. Sí, pasar de la evaluación a un plan de medidas es una etapa crítica y resulta que tú no puedes implantar las acciones que quieras, por muy buenas que pienses que son. Los trabajadores son quienes más conocen su trabajo y deben participar de la elaboración de acciones. La modificación de las condiciones de trabajo en muchas ocasiones son fáciles de solucionar y no representan una gran inversión. Hay muchas pequeñas cosas del día a día que hacen que en nuestra empresa nos sintamos mejor y más a gusto. Si evaluamos luego el informe y se queda en el cajón de la mesa de alguien, pues puede ser que el inspector no nos sancione, pero no estamos haciendo prevención. Gracias. 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 Gracias.